Pasa a la voz, no compres mochila ni útiles escolares. El municipio te lo obsequia. 4,808 bolsos y mochilas más quí de útiles escolares. Para estudiantes de escuelas fiscales y fiscomisionales. Desde inicial hasta el séptimo año de educación básica. El mejor legado para nuestros hijos es la educación. GAD Municipal de Catamayo, un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019. Tierra del Sol